Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Están bien? Hoy venimos a hablar de la conferencia de Mil Curativas, de un tema muy importante, yo podría decir casi casi, un pilar, un pilar de todos nuestros ecosistemas aquí en el estado de Quintana Roo, que tiene que ver con las abejas. Entonces, ahorita a nivel mundial, las abejas se encuentran amenazadas debido al uso de agroquímicos, pesticidas. Entonces, vamos a hablar de lo que está sucediendo aquí en la ciudad de Cancún, qué es lo que estamos haciendo en la sociedad, y qué es lo que Mil Curativas está haciendo con estas abejas. Aquí podemos ver unas fotos de unas especies, déjenme comentarles, que en todo el país tenemos entre 17 y 20 especies de abejas nativas, y tenemos la introducida, que es la africanizada. ¿Ok? En la primera imagen, ahí estamos haciendo lo que es el retiro de una colmena de apis melífera. Del otro lado, en la parte superior, tenemos a la Xunanotrigona ferilapoyles, las abejas de oro verdes, y en la parte de abajo está la Xunanca o meligona aviche. ¿Por qué es importante preservar a las abejas? Excelentes polinizadores. ¿Estamos de acuerdo que aquí en el estado de Quintana Roo tenemos playas, selvas, mangles? ¿Cuál es la importancia de los polinizadores en las selvas? Recordemos que nosotros dependemos de entre el 70 y el 75% solo en la producción de alimentos a nivel mundial. Entonces, imagínense la tarea que hacen estas diferentes especies en nuestros ecosistemas. Tenemos abejas desde las más pequeñas, como la que trajimos el día de hoy aquí, que son las de la familia de las nanos, nanotrigonas, que se dedican a polinizar plantas muy pequeñas. Y tenemos abejas como la meligona avichil, que polinizan árboles en muchos más grandes. Proveedores de fertilizantes naturales. ¿Qué quiere decir esto? Las abejas, al interior de sus colmenas, producen residuos orgánicos, las cuales obtienen del néctar de las flores y el polen. Posteriormente, lo transforman en unas pelotitas y los desechan en toda la selva. Se ha preguntado por qué nuestras selvas no necesitan de fertilizantes. Porque nosotros estemos echando fertilizantes, obviamente, porque gran parte de esto es depositado por las abejas. Todo es cíclico con ellas. Medidores de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto de medidores de la naturaleza? Nosotros hemos tenido experiencias a la hora de ir a rescatar colmenas en las áreas de desmonte que hay en la ciudad de Cancún, donde se están construyendo montones de fraccionamientos. Encontramos los árboles de zapote tumbados, Jamin, Salam, Atalosh, Chechen. Nosotros estamos directo trabajando con un grupo de personas extrayendo esas colmenas que ya han sido derribadas. Cuando tú encuentras una colmena, puedes ver la piquera y el alboroto o simplemente ver la rama quebrada y tirándose la mía. Entonces, puedes ver que el nivel de alimentación y almacenamiento de alimento, que es melipolente, es bastante alto. Si tú revisas las colmenas que hay en la ciudad, tenemos una vegetación totalmente estéril. En las ciudades no tenemos reforestación. Contra lo que pueden producir para alimentarse. Entonces, ahí podemos darnos cuenta que si nosotros colocamos una colmena aquí en medio de la ciudad de Cancún, prácticamente si no recibe alimento, miel, polen, prácticamente colapsaría. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué termina por freír? ¿Qué no sucede en lo que es la naturaleza? No es medio ambiente natural en la célula. Beneficios en los ecosistemas. Era lo que les comentaba al principio. Teniendo una gran población de abejas en los ecosistemas, tenemos garantizada la polinización de cada uno de los árboles, especies que tenemos en las células. Obviamente, al no estar estas abejas en la célula polinizando, empezamos una reacción en cadena. Solo imagínense, quitamos las abejas, desaparece la polinización. Nos quedamos sin el 75% de polinización, con un 30 y un 25% que harán las mariposas, las avispas. Solo imagínense los venados, los jabalíes, todas estas especies que están en nuestros ecosistemas, sin ese 75% de alimento, prácticamente estamos colapsando nuestros ecosistemas sin darnos cuenta. Solo con el simple hecho de agarrar y tirar veneno, como pasó en José María Morelos, arrasamos casi con 300 colmenas, por irrigar 4 hectáreas de chile. ¿Cuánto produce 4 hectáreas de chile? Prácticamente nada, comparado a la cantidad de daño que se causó a la naturaleza. Estamos hablando de 300 colmenas que fueron asesinadas, y son colmenas contables, ¿qué quiere decir eso? Que son apicultores, que se dedican toda su vida a producir miel, pero también a proteger y reproducir las abejas. Y en un solo día arrasamos con esas colmenas contables. ¿Por qué digo contables? Porque podemos saber cuántas matamos, pero no sabemos cuántas colmenas de forma silvestre arrasamos. Entonces tenemos un nivel bastante mucho más elevado en la mortandad por hacer prácticas de irrigación de veneno de manera descontrolada, sin que haya un chequeo por parte de las autoridades que deberían de estar trabajando en ese caso. Entonces, eso es lo que pasa, son los beneficios de tener abejas y lo contrario. Si nosotros tenemos las abejas en un buen nivel de población, garantizamos nuestro 70-75% de producción de alimentos, no solo en las células, sino para también a toda la población, no voy a decir del municipio, o del estado, o del país, sino de toda la población mundial. ¿Qué pasa en China? Han tirado veneno a diestra y siniestra, han arrasado con todas las poblaciones de abejas, y una forma de polinizar es que ellos se suban con un palo, con plumas, que embarren el polen y que vayan de flor en flor. O sea, ¿saben cuánto tiempo se requieren polinizar flores de un árbol? O sea, es increíble, las abejas por eso existen, precisamente porque ellas son las encargadas de polinizar. Yo nada más les pregunto, ¿quitamos las abejas de la selva de Quintabao? Quiero ver cuánta gente va a ir, a kilómetros y kilómetros y kilómetros, a polinizar los zapotes, el chichén, el cataloz, el caminón. O sea, no lo podemos hacer. Tampoco podemos agarrar toneladas y toneladas de polen para tirar con avionetas. Se hablaba de drones como abejas. ¿Cuánto tiempo o a qué distancia va a llegar un drone para polinizar? ¿Hasta qué kilometraje va a alcanzar llegar para polinizar? Entonces, esas son las consecuencias de hacer prácticas que matan las poblaciones de las abejas. Los chicos ya terminaron polinizando manualmente en algunos lugares. Aquí están, pesticidas. ¿Qué pasa? Era lo que yo les comentaba. 300 colmenas muertas en un solo día solo por tirar veneno en 4 hectáreas. En Estados Unidos, en 2005, hubo un problema que se llamó el colapso de colmenas. ¿Qué quiere decir esto? Simple y sencillamente empezaron a desaparecer. Muchos le atribuyeron el problema a los celulares, las ondas, la radiación que ellos emiten. Yo he podido personalmente constatar que en la ciudad, aquí en Cancún, con alimentación, las abejas se desarrollan y no tienen ningún efecto que tengamos los celulares cerca de ellas o algún tipo de onda. Pero en Estados Unidos se producen hectáreas y miles y miles y miles de hectáreas de cultivos y todo se hace en la irrigación mediante avionetas. Solo imagínense, cuando estos venenos agarran las corrientes de aire, ¿hasta qué distancia se transportan los venenos? Y prácticamente le caen como un rocío de lluvia a todas las colmenas, disminuyendo cada día las colonias. Entonces, en 2005, se llegó al 95% de colapso de colmenas. Se dieron aquí importar abejas. Allá, para poder producir almendras, se necesitan miles de colmenas, son miles de hectáreas, hectáreas de colmenas. Entonces, para producir fresas, moras, almendras, para todo se necesitan las abejas. Ahí rentan las abejas. Los apicultores rentan las abejas para producir alimentos. Entonces, debido al exceso de veneno que se echa, bueno, pues esta es la consecuencia. Terminamos matando nuestros polinizadores naturales. Si estas abejas colapsan en su población, yo les aseguro que en la siguiente guerra que va a llegar va a ser por alimento. El desarrollo terrible que hay en los desarrollos de famosos, desarrollos ecoturísticos, ecológicos, no tienen nada de ecoturísticos ni ecológicos. Se usan muchísima madera para hacer cabañas. De madera. ¿Y dónde sale de la selva? ¿Y dónde salen las abejas? De esa madera, obviamente, ahí en el interior de los árboles están las abejas. Entonces, hay una gran devastación. Vamos a seguir. ¿Qué ha hecho el miel curativa aquí en la ciudad de Cancún? Bueno, pues nosotros trabajamos de manera independiente en los rescates. Es muy difícil contar con recursos de alguna institución o lo que sea. nosotros hemos organizado eventos el abejatón. Vamos a conocer la variedad de abejas que tenemos aquí en Cancún, en el estado. Es un evento que se organiza una vez al año. Ya viene el segundo abejatón. Nosotros estamos capacitando bomberos para lo que es el rescate de abejas africanizadas. Se están matando entre 15 y 20 colmenas diario en temporada de reproducción. No hay ningún programa que rescate estas abejas. A nadie le interesa. Ahí se están muriendo. Entonces, bueno, el miel curativa dijo, bueno, vamos. Vamos a concentrar a bomberos. Vamos a ver de qué manera podemos, no sé, si se agarraba nos proporciona cajas plásticas temporales de cuatro bastidores para poder rescatar a estas abejas y posteriormente llevarlas a pueblos donde hay gente que se dedica a la apicultura tener estas abejas y obviamente también para producir miel. Pero al fin y al cabo, vivas. Tenemos cursos, tenemos una familia que está creciendo de miel curativa. Damos cursos de meliconicultura, de apicultura. Esta es con la idea de que las personas que adopten colmenas, porque también tenemos un programa de adopción de colmenas. El año pasado se hicieron un promedio de 40 colmenas en adopción que se arrepentaron en zonas de devastación. Entonces, este año ya llevamos como 20 más o menos que estamos dando una adopción. Tenemos áreas de reproducción de la abeja que se rescatan. Es importante preservar la genética de esta especie. Si nada más nos dedicamos a crecer con la población, a tumbar las selvas, en ningún punto nos detenemos a decir, bueno, ¿dónde vamos a almacenar la genética para que cuando ya no tengamos que, pues, veamos, eso le vamos a sacar para poder empezar a recoblar otra vez estas especies? Bueno, en curativa está trabajando con los padrinos que son los que adoptan y ya iniciamos con la reproducción de la abeja. Entonces, básicamente lo que nosotros hacemos, yo, ustedes como sociedad, hoy, traje esta colmena no tanto para verla sino como manifestación. Ellas mismas hacen acto de presencia aquí. Para que ustedes vean las condiciones en la que salen de la selva, tienen que terminar en cajas para posteriormente buscar un lugar en desplazamiento de abejas que tenemos solo aquí en Cancún. Entonces, imagínense, cada hectárea entre 24 y 30 y puede alcanzar hasta 50 colmenas por hectárea que tumbamos para construir un racionamiento para poder rescatar nada más a veces una o dos o tres porque no las podemos ver. Entonces, ahí tenemos la colmena. Fue una colmena que se sacó en un área del esponte. Ahí están las abejas. La colmena estaba rota. Son tan diminutas que ni siquiera las podíamos ver. O sea, la vimos hasta que la rama del agua se quebró y nos escurría y nos acercamos y ahí estaba la colmena. Ahorita la tenemos en recuperación para posteriormente ya que sin condiciones poderla dar la adopción. De esta manera terminamos. ¿Alguna pregunta? Gracias. Gracias.